Pinta o paso Con esta papilla la misma sabote Marquea el espacio que aumete entre los bravos Voy navegando conmigo, volacionarme En tu recuerdo vuelvo a esta adicción Buscando un beso que me sepa París Una figura como hora de arte La voz que pueda levantar mi sonrisa en caída Una mirada que me lloró a mi De una diosa de ateras, la reina del gallo Algo que dulce, el sabor de la mano Como aquel beso que me diste marido Una aventura que me lloró a mi Que me lloró, que me lloró olvidar Que me lloró olvidarte Turn it up A stream ¡Aprende! ¡Aprende! No, bela! ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Parares! ¡Aprende! 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 ¡Gracias!